Sorprendente suceso en Estados Unidos. Verán, una niña de cuatro años ha repartido heroína entre sus compañeros de colegio. Ha ocurrido porque la niña ha cogido por error otra mochila que contenía 250 bolsas de esa droga y que estaba en su casa. Era de su madre y pensando que eran chucherías, las ha repartido entre sus amigos. Ningún niño ha resultado intoxicado y la madre ha sido detenida. Se le ha quitado además la custodia de sus tres hijos. Gracias.